Hasta que den las 12. Lástima que tenemos que hablar de temas que, bueno, nos complican, ¿no? Porque pasó el viento sonda y por ahí estamos preparados, no estamos preparados, pero bueno, hoy tenemos que hablar de las consecuencias del paso del viento sonda y de cómo hemos trabajado las personas en la prevención, en los cuidados. Hay espacios que realmente se ven afectados por la presencia del viento sonda y tiene mucho que ver, no por el viento, sino por la actitud humana, ¿sí? Hay lugares donde, bueno, se perdió flora y fauna como consecuencia de incendios. Cecilia Aguilera es una vecina de Potrerillos, colega nuestra, porque ella trabaja en la radio comunitaria que está emplazada en el Club del Plata, en Potrerillos, una de las zonas más afectadas por el paso del viento sonda este fin de semana. Cecilia, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. De alguna manera, más allá de que nos cuentes, nosotros tenemos ganas de que nos cuentes qué pasó en la zona, qué lugares se han visto afectados, el club, en qué estado está, también ver de qué manera podemos ayudar, ¿sí? Brindar información al resto de la gente, a la gente que nos escuche, para poder colaborar con Potrerillos. Contanos. Bueno, mirá, te cuento. Básicamente información concreta de damnificados, y demás, no hay nada todavía. Supuestamente están subiendo ahora, de desarrollo social, desde el municipio y demás, a hacer esos relevamientos. Pero lo que sí te puedo contar es lo que vivimos, que ha sido, la verdad, terrible, así como una historia de terror, la verdad. Supuestamente el incendio comenzó en Las Vegas, no se saben los motivos por el cual comenzó, porque la verdad es que puede decir desde un asado mal apagado hasta un cable que se cortó, como que tampoco se puede, o varias, o todas en el mismo tiempo. Lo que sí se sabe es que puede haber arrancado en Las Vegas, siguió hasta Valle del Sol, de ahí fue a Piedras Blancas, a Los Torsales, camino a Tupungato también, siguió el incendio, después por los valles se trasladó hasta el Salto, que es otro de los valles que tenemos acá en Potrerillos, el Salto, Manantiales y parte de Chacritas. Esos han sido como los puntos que conocemos, ah, y Agua de las Avispas, por Ruta 7. Oh, claro. Ha sido, la verdad, que un nivel de desesperación que manejó la comunidad entera, sin información concreta, no teníamos como... Bueno, acá no existe, nosotros desde la radio siempre estamos remarcando que justamente no hay planes de contingencia, o sea, no hay, no se hacen ni simulacros en escuelas, ni protocolos ante esas catástrofes, planes de evacuación. Bueno, todo eso no está, sino que es una zona que es... Sí, es verdad que hace como 15 años que no pasa un viento sonda de esa magnitud, pero siempre hay... De hecho, hace 20 días hubo un último viento sonda que afectó acá en el barrio en el que estoy, que es en Las Chacritas, que es voladura de techos, cortadora de cables, también en la zona de Manzanares, que es en Las Vegas, hubo un incendio, que se termina resolviendo un poco con información que vamos pasándonos entre nosotros acá en la comunidad, por los grupos de WhatsApp, hasta cuando hay internet, porque también es verdad que, como lamentablemente, mucha de la... del tendido eléctrico que hay acá en Potrerillas es aéreo, siendo que los vientos pueden alcanzar más de 130 kilómetros por hora, como que no está preparado el lugar, no está preparada la gente, que más allá que agradecemos infinitamente, bomberos y demás que vienen a socorrernos, muchas veces no saben ni dónde están los valles, cómo acceder, como que no está la información, no hay un trabajo mancomunado ahí entre la gente que vive acá y las personas que vienen a socorrer. Entonces son varias las irregularidades, y es verdad que puede ser un desperfecto así como... Porque aparte, por ejemplo, si decimos, bueno, un asado que no se apagó, no hay cartelería, no se sabe, el turista que viene no sabe que existe el entosonda, no sabe que no tiene que prender un fuego. Entonces son como muchas las cosas, y sé que pasan en eso del cuidado del medio ambiente, no hay cartelería, no hay contenedores de basura. Bueno, es la verdad lamentable, nos insistece a quienes vivimos acá, que amamos este lugar, que no estén esas políticas aplicadas, siendo que es un lugar turístico, que viene mucha gente, y que se hacen un asado en cualquier lado, que dejan tirada la basura en cualquier lado. Por supuesto que va un poco de voluntad propia, que no todas la tenemos, y esa educación no está en todas que vienen a visitarnos, pero quienes vivimos acá lo padecemos. Entonces eso ha sido la verdad lamentable, se han muerto muchísimos animales, corrales enteros, de gente que trabaja con animales, que vive con animales. Ha sido la verdad muy, muy triste, así como mucha gente que perdió toda su casa, todas sus pertenencias, que salieron con lo puesto. Artesanos de la zona, también formo parte de una agrupación, que somos los emprendedores de potrerillos, que trabajamos artesanalmente acá en la zona, y mucha de esa gente que ya contamos con recursos bastante básicos, bueno, han perdido todo, la verdad. Entonces, lo que se ha hecho, desde la radio, un poco tomar la aposta, mucha gente que de repente empezó a escribir a la página de la radio, que es Radio Comunitaria de la Leñera, en Facebook, que han escrito, diciendo que queremos ayudar, ¿cómo hacemos? Entonces dijimos, bueno, aunemos todas esas voluntades, y analicemos, en realidad, porque la voluntad de la gente a ayudar está, de personas individuales, de organizaciones. Entonces, lo que estamos haciendo, es organizar colectas en diferentes puntos, en Mundoza, hay en Las Heras, en Godoy Cruz, en el Este, también en Junín, están habiendo colectas, en el Centro, ahora sabemos que hay una organización que se llama De Todo Corazón, que también están haciendo colectas, van a habilitar una cuenta bancaria, para poder depositar, porque sabemos que ropa, colchones, todas esas cosas pueden llegar, por suerte van a estar, pero, lo que más se están necesitando, por ejemplo, son materiales de construcción, porque se han borrado las viviendas, así es como muy triste, ayer estuvimos haciendo una ronda por Las Vegas, y la verdad que era desolador, o sea, era como, no sé, una tristeza infinita, porque son lugares que, la vegetación, imagínate que la jarilla, que nos rodea, pueden tener 100 años, y son arbustos, son inquilitos, y bueno, no existe nada, ya no existe nada, la vegetación, hay zonas que no hay nada, y la verdad que, nada, es una angustia muy grande, la que se está viviendo hoy en la comunidad, pero, como sabemos bien, que siempre que, después que pasan estas cosas, la solidaridad, es una herramienta, de organización, que nos aúna, que nos da fuerza, para poder seguir, y bueno, estamos muy contentas, ahora después de salir del shock, después de dos días, de no dormir, estamos ahí, como empezando, viste, a atinar, y a lograr decir, bueno, hay animales, que están lastimados, que están dando vueltas, que están perdidos, entonces, hay toda una organización, que se llama Patitas de Potrerillos, que están en conjunto, con otras organizaciones, de veterinarios, que están juntando, cefalexina, vendas, alimentos, entonces, canalizar por ahí, pueden llevar las donaciones, a los puntos, que también estamos difundiendo, pero va a ser esa organización, la que se va a encargar, después, por el otro lado, desde la radio, bueno, todo lo que es materiales de construcción, colchones, ropa, ropa de cama, alimentos no perecederos, pañales, eso también, va a estar llegando al club, por ejemplo, hoy vamos a hacer un programa especial, a partir de las 5 de la tarde, en el que, bueno, ahora estamos saliendo a hacer entrevistas, que están subiendo diferentes funcionarios, vamos ahí a entrevistar, a saber, bueno, cuáles son los planes, que se van a hacer, por qué no circuló la información, era en la madrugada, y no había voces oficiales, que dijeran, hacia dónde teníamos que evacuar, cómo teníamos que evacuar. Eso no puede volver a pasar, eso hay que repensarlo, y se tiene que trabajar, eso claramente, sí, 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 es una necesidad, la comunidad, siempre está pidiendo, ayer hablaba con una vecina, que me contaba, que hace un tiempo, habían hecho un conteo, de los árboles, que van desde la villa, hasta la rotonda de Chacrita, que está justo antes de ingresar a los valles, y había alrededor de 400 árboles secos, que son los que después provocan los incendios, porque se caen sobre el tendido eléctrico, que es aéreo, que también está mal, y son los que provocan los incendios, y no hay una tabla, no hay, bueno, no hay planes de contingencia, no está preparado, hay que, hay que, hay que, mucho para trabajar, desde los organismos que corresponden, claramente, desde el Estado, y mucho lo que ya se está haciendo, desde las distintas organizaciones de la sociedad, y eso está, muy bueno, digo, entre lo positivo y lo negativo, analizando todo, ¿no? Cecilia, ojalá que podamos dar una mano, vamos a estar difundiendo, este informe tuyo también, a través de nuestras redes sociales, y bueno, seguramente contamos con la colaboración de nuestra audiencia, es muy solidaria, así que, algo, vamos a poder aportar para la gente de Potrerillos, muchas gracias. Genial, muchísimas gracias, gracias por el espacio, entendemos que, que bueno, eso, ante la falta de información, hay veces que se complica, poder difundir bien, qué es lo que se necesita, qué no, exacto, y bueno, gracias ahí, por intentar comunicarse con quienes hemos estado acá, y hemos padecido todo lo que pasó, y como decís vos, así como está la solidaridad de la gente que los escucha, hay un montón de gente también, y eso, eso básicamente es lo que da fuerzas para seguir, y sabemos que es desde la comunidad siempre, que logramos esos cambios que necesitamos como sociedad, tal cual, así que bueno, muchísimas gracias, después ahí les paso bien en concreto, cuáles son los puntos, bueno, en los que se van a hacer las no colectas, desde la página, como te decía, Facebook, Radio Comunitaria de la Leñera, ahí estamos poniendo todo el tiempo, información, videos, de lo que vamos viendo, y bueno, dónde son los lugares a dirigirse, para llevar todo lo que tengan para aportar. Muy bien, la gente de Radio Comunitaria de la Leñera, cuenten con nosotros cada vez que lo requieran, nos encantó poder dialogar con vos, ojalá que la próxima sea, por otros motivos un poco más felices, ojalá, ojalá, va a ser, va a ser, ojalá, Cecilia, abrazo enorme, que tengas buen día, abrazo, ella trabaja en Radio Comunitaria de la Leñera, allí en Potrerillos, está emplazada en el Club del Plata, Cecilia Aguilera, nosotros vamos a estar difundiendo entonces, de qué manera podemos ayudar a la gente de Potrerillos, hay familias que han perdido absolutamente todo. Hasta que den las 12.